Bien, estamos con el apóstol Santiago Zúñiga. Llega un mensaje por acá y dice, La traviesa, mi niño, lo amo en el amor del Señor. ¡Altate a tu madre! Apóstol Santiago Zúñiga, en los últimos días hay mucha controversia por sus mensajes que usted da y por lo que usted dice la verdad. Entonces, ¿qué mensaje les envía a usted en este momento? Es que no entienden ellos por qué les caigo mal, tratan de transversar palabras y tirármelas de una manera de destruirme. A mí no me preocupa eso. Si son mis enemigos, son mis enemigos. Mi deber es amarlos. Si ellos me odean, Dios que los perdone. Apóstol Santiago Zúñiga, todo mundo recuerda lo de la lancha cuando usted estuvo pescando. Es que sinceramente dan ganas de reír, de ver en el tormento que estaba pasando. Apóstol, ¿pero a usted no le da pena decir que se pupió allá en el bar? No, yo vivo lo que vivo, que le quede claro, yo soy lo que soy. Yo no puedo mentir, me pupié en la ropa y me pupié y no me da vergüenza. Me pupié. No, es que según lo que va pasando, papá. ¡Pero no! Es de buen momento de tribulación, pero voy a regresar en nombre del Señor. O sea que, ¿va a regresar, Apóstol? Voy a ir, es que el mar no me va a bajar los testigos. No, Apóstol, yo no le creo a usted que vaya y que no vuelva a suceder lo que sucedió. Es que si mañana me toca ir, voy. Oye, es que ya los tengo crecidos, hombre. Estaban pero así, barcelos. Hoy sí me siento, con ganas de hacer la cosa. Ya llevé el primer testegón, pues voy a llevar el segundo. Exactamente eso era lo que yo quería escuchar, Apóstol. Que usted dijera que va a llevar el segundo susto. Y ahí el papá, yo me siento feliz. Bueno, bueno, Apóstol, ojalá que en el próximo viaje no vuelva a pupiarse. Ha, 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 ha.